Muy buenas tardes, muy bienvenidos a este nuevo programa de Es Radio, hoy es sábado 21 de mayo de 2022 ¿Y qué quieren que les diga? Pues que nos siguen mintiendo como bellacos Es que esta semana han estado en el Congreso, en esto que llamamos las preguntas a los ministros La sesión de control, y oye, es que vamos, uno detrás de otro Es que, o sea, pero como mentiras, como vamos, como montañas Luego van a escuchar a dos ministras, a la de Economía y a la de Hacienda, diciéndonos que todo va fenomenal Que los organismos internacionales y nacionales y todo el mundo, dice que España va, vamos, va como un tiro ¿Eh? Como un tiro Y luego el presidente, este no se lo voy a poner, porque es que yo ya estoy ya de escuchar mentiras Pero bueno, se le ocurrió decir nada menos que en el primer trimestre de este año El país que más había crecido de la Unión Europea era España Oye, te vas a mirar y dices, pero si hay 12 que han crecido más que nosotros ¿Y qué más da? Si luego, si eso luego digo cualquier cosa de mangantes o cualquier palabreja Y ya van a ir por ahí los medios de comunicación, yo digo aquí lo que quiero y nadie me va a replicar Pero 12 países crecieron más que nosotros en el primer trimestre A nosotros no nos van a engañar Así que yo, tal cual, se lo cuento Por si acaso, nadie les había contado que 12 países han crecido más que España Luego vamos a hablar de todos esos informes que dice la vicepresidenta que son favorables El Banco de España, Funcas, Standard & Poor's, el Instituto de Estudios Económicos Vamos, lo mejorcito que hay Y todos pues dando caña al gobierno, diciéndole que esto, en fin, que hay muchas cosas que no cuadran De hecho, fíjense, hasta JP Morgan dice que la caída del consumo en España va a arrastrar Que hay el peligro de que arrastre a los demás países de la Unión Europea O sea, eso, así, para abrir boca Y luego sobre las pensiones Dice el ministro que el Banco de España no hace informes sofisticados No, para sofisticados sus análisis y maquillados Y también llenos de, en fin, de lagunas No, el Banco de España lo que dice es lo que están diciendo ya también, por cierto El ministro alemán de Finanzas, Gentilone, de la Comisión Europea Que, ¿qué es eso de subir las pensiones con el IPC? Que igual se pone en el 6,9 o en el 7% Y la Comisión Europea Estamos esperando que nos diga algo sobre el plan de estabilidad Ese que le gustó tanto, que ya saben que le comentamos aquí a la IDEF A la autoridad impendiente, vamos, dijo que era Una maravilla de falta de transparencia De falta de datos, de falta de coordinación De incongruencia entre ingresos y gastos En fin, que lo puso a caer de un burro Pero bueno, ellos siguen insistiendo una semana más En que todo está fenomenal Vamos a ver cómo llegan a las elecciones andaluzas ¿Qué pasa en las andaluzas después? Y después, a lo mejor, viene alguna gorda Pero en fin, ahora lo vamos a comentar con dos grandes Javier Santacruz, muy buenas Y Fernando H. Valls, muy buenas Que os voy a empezar para que entréis ya un poquito calentitos Os voy a poner a las dos juntas Porque, total, es el argumentario Dicen lo mismo una semana, tras otra, tras otra ¿Les salen informes? Pues ellas siguen ¿Que los datos no cuadran? Ellas siguen ¿Qué más da? Si es que da todo igual Todos los organismos internacionales, nacionales Preven un crecimiento económico para España este año Que está entre el 4 y el 4,8% Eso es un crecimiento económico fuerte Los organismos internacionales auguran un robusto crecimiento para España Este año y el próximo Por encima de la media europea Es tan robusto, tan robusto Que hasta finales del año 23 No vamos a recuperar lo que hemos perdido Desde el año 19 O sea, en el 20, el 21, el 22 y el 23 Cuatro años para recuperar lo perdido Cuando hay así de países Que ya lo han recuperado No es que lo van a recuperar este año o el que viene No, 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 que ya se han recuperado Y por supuesto que han crecido más que nosotros Eso así, como primera Os dejo ahí tirado esto Como primero, después vamos a analizar Los varios informes que ha habido esta semana Y que no dejan muy bien al gobierno de España Pero en fin, como ha venido el Qatar Y les ha dicho que va fenomenal todo A ver, tengamos en cuenta que cuando una economía crece en condiciones normales Al 4 o al 5% Es lo que sí puede sacar pecho y decir Que es un gran crecimiento Que es muy sólido Que está muy bien Y que batimos a todos los récords De las medias sean regionales, internacionales o lo que sea Pero es que eso contamos la película Medias ¿Por qué? Porque en el año 2020 la caída de la economía española Fue muy superior a lo que cayeron los países de nuestro entorno Especialmente la media europea Y por tanto, para poder recuperar los niveles previos a esa caída Y tener tasas de crecimiento similares a las de los países de Alemania, Francia, etc Necesitaríamos estar creciendo muy por encima de lo que vamos a crecer Es decir, a día de hoy, las estimaciones entre el 4 y el 4,8 Incluso el 5% Todavía queda alguien que lo dice Son malas cifras para España ¿Por qué? Porque para poder recuperar los niveles previos de marzo de 2020 Tendríamos que estar creciendo a las cifras que el propio ministerio Y que el gobierno incluyó en los presupuestos generales del Estado Están en torno del 7% Es decir, si estuviésemos creciendo O fuésemos a crecer la perspectiva de crecimiento fuera por encima del 6% Eso sí sería un buen dato ¿Por qué? Porque significaría que en el año 2022 recuperamos los niveles previos Y ya estamos convergiendo hacia la trayectoria que han seguido El resto de las grandes economías del euro Porque de las grandes economías del euro Francia, Alemania, Italia y España De las cuatro Las tres primeras ya han recuperado los niveles previos a marzo del 2020 España es la única Y eso es el grave problema que tenemos Y el que evidentemente cuando se habla Se pone el foco en eso que es lo verdaderamente importante Pues evidentemente luego el discurso empieza a patinar Y te están diciendo que el 4% O sea, usted no sabe de números Dices, precisamente porque sabe de números El 4% es insuficiente Para el crecimiento que necesita tener España Pero no solo, Javier, si llegamos al 4% Es que creciendo el 0,3% en el primer trimestre Mucho tienes que crecer los próximos 3% Para llegar a ese 4% Y el segundo no va a ser mucho mejor, parece Vamos a ver la rebaja del crecimiento que hace el Banco de España Que lo aviso ya de cosa esta semana Yo no he visto una semana con unos informes y unos... Pero espera, céntrate en las ministras Que ahora vamos a hablar de los informes Porque yo ya estoy... O sea, hay que decir claro y alto Que las ministras nos engañan Entonces es que ya está bien, hombre De que vaya usted al Congreso Que vaya a una rueda de prensa Que vaya a hacerse una foto con el Catarí O no vaya No puede ser que nos estén engañando todos los días, hombre Porque la gente toma decisiones Tengo una sensación Y yo entonces era un pipiolo Sin mirar a la de 2010, 2009, 2010, 2011 Cuando Zapatero nos negaba la crisis Cuando Zapatero hablaba de brotes verdes De crecimiento robusto Son palabras muy similares Cuando luego vas a la calle Y ves que la cesta de la compra se ha encarecido Que las familias tienen muchísimos más problemas Para llegar a final de mes Que hay gente que no está cobrando ni mil euros al mes Ellos que presumen de haber subido el SMI a mil euros Hay gente que no está cobrando Porque esos contratos fijos discontinuos No es que todo el mundo cobre mil euros con un contrato Cobran menos de los que tanto presumen Y luego pues que hay medidas que son insuficientes El descuento de los carburantes Luego lo hablamos Se ha quedado muy corto Y tú no puedes hacer un descuento de los carburantes Amplio Tú tienes que seleccionar a quién Y permitidme la frivolidad Pero que quizás es un poco hasta populista Pero no es normal subvencionar 20 céntimos por litro A Nabotín Por poner una persona que tiene dinero Que a una familia de 5 hijos Que no llega a final de mes Entonces eso hay que hacerlo selectivo Y luego ¿Por qué no se sientan ya? Un autónomo Que vive Que necesita el coche para trabajar Y luego no entiendo ¿Por qué este gobierno no se sienta ya? Bueno, sí lo entiendo Y así les va Y lo vimos en el CIS Que hasta el CIS ya da Que el gobierno se está hundiendo Y el votante se está desmobilizando Y el PP ya está dando con la tecla ¿Por qué no se sienta a evaluar el plan de Feijóo? Que tú vas por la gran empresa Y por la PyME Y dice Si es que es lo que necesitamos Que nos bajen impuestos Que pagamos IRPF Que sea temporal Oye, las estamos pasando canutas Y luego los fondos europeos Que nos vendieron como la panacea Pues no están funcionando Y luego nos extrañamos Y nos niegan esas palabras del Gentiloni O del ministro alemán Que es liberal, por cierto De finanzas Y que dan el clavo Y ojo con el tema de las pensiones En Europa chirría eso mucho Chirría Y eso no va a costar sangre, sudor y labio Vamos a ir por partes Vamos a ir por partes Porque hay mucha chicha Primero, los informes O sea, esta semana No solo hemos conocido El varapalo del Banco de España Que parece que va a decir el 4 Vamos a ver en lo que se queda Que el PIB va a crecer un 4 No lo dice en este informe Pero se ha filtrado por ahí Que a lo mejor dice el 4 Pero bueno, dice otras cosas alucinantes Claro, por ejemplo De la gasolina Por cierto, yo no sé vosotros Yo ayer eché gasolina de 95 La normal y corriente Y me costó 2,025 Luego el descuento Y lo de pagar con el wallet Y tal y cual Ese es el precio de una gasolina Aquí al lado de la radio 2,020 y tantos O sea, bueno Ya está Luego están Perdona Las previsiones de la Unión Europea Que también nos dejan En último lugar Todo esta semana Funcas También rebajando la previsión Del PIB Al 4,3 Pero que también deja ahí Alguna cosita de Ya veremos Claro, porque todo esto Ya veremos Pero es que el IPC Lo pone a final de año En el 6,9 Ojo, en el 6,9 Y luego el paro El paro Es que sigue siendo Del 13,7 Y del 13,2 Entonces dices Pero vamos a ver O sea, ¿cómo va a ser Una economía robusta Y en crecimiento Si estamos duplicando La media Del paro Que yo creo que sería Bueno, pues Lo más preocupante Para este gobierno O sea, ¿cómo puedes estar Echándote faroles Y poniéndote medallas Si tienes un 13,7% De paro? O sea Y perdona Y ahora que están Fardando Todo el día De los De los 20 millones de tal Si bueno Espérate un momento O sea, empieza A quitar de ahí El empleo público Los que son a media jornada Claro Los fijos discontinuos Que son Que a lo mejor tienen 4, 5 o 6 contratos En el mes Que ya me contarás Qué diferencia hay Entre eso Y tener un contrato temporal Entonces me parece De tal magnitud Que luego ya Para más INRI Si quieren internacionales Standard & Poor's Que también ha bajado Las previsiones Y a mí me ha preocupado Mucho lo de JP Morgan Que dice esto De que La caída del consumo En España Puede arrastrar Al resto de Europa Ahí os dejo Una tela que no veas Pero así Por las generales De la ley Lo que está claro Es que Cualquier Servicio de estudios De cualquier sitio Medianamente prestigio Pues cuenta con datos Y cuenta otra película Entonces ¿De dónde saca los datos Esta señora? Si es que sacan datos O es que echan los datos O es que directamente Nos engañan Bueno Aparte de que Una parte sustancial Es intentar Manipular las cifras Y cuando dicen Es que usted Dice que un 4% Y usted puede decir Que un 4% Es poco O cuando dicen La tasa de paro De un 13,7% Cuando en las otras crisis Hemos tenido tasas Del 22, 24, 26% O sea El problema es que Aquí se niegan Se niegan dos cosas Se niegan En primer lugar El dato O sea Los datos Con su contexto Es decir Cómo tenemos que entender La evolución De la economía española De sus principales variables Pero en segundo lugar También tenemos otro problema Que es que también Se niega al criterio Es decir Por ejemplo Es lo que ha hecho El ministro Escribá Intentando no rebatir Porque no pudo rebatirlo Pero sí intentando Desprestigiar Al Banco de España Es un escándalo Es un escándalo monumental Que no es sofisticado Dice Es que no es sofisticado El informe No, mejor los tuyos Es que es un escándalo monumental O sea Entonces En ese sentido El problema que tenemos En primer lugar Hemos hablado del crecimiento Pero con el respeto A la tasa de paro Estamos Y eso ya es algo Absolutamente claro Y notorio Para todo el mundo Estamos ante la operación De poner en valor De sacarle brillo Y de intentar destacar Todo lo que se puede Y más Las cifras nominales Sin ningún tipo de contexto Sin ningún tipo de explicación De qué es lo que tiene Dentro ese dato Porque Cuando hablamos De los 20 millones De puestos de trabajo De los 20 millones De ocupados Que era la meta Que hacía Más de 10 años Fue una meta tradicional En la economía española Claro Hace 10 años Los 20 millones De ocupados La mayor parte de ellos Eran trabajadores Indefinidos A tiempo completo A día de hoy De los 20 millones De ocupados Que estamos teniendo Una parte sustancial De ellos Pueden ser indefinidos Antes eran Deficios O temporales Ahora ya Forzadamente Todos ellos Indefinidos Para que entren Dentro de esa categoría Pero con una parte sustancial Fijos discontinuos Fijos discontinuos Pero con una parte Fundamental A tiempo parcial Con lo cual Las cifras nominales Si Y esta es una cosa Que si no la hacemos Nosotros Si esta pedagogía No la hacemos A lo que nos están escuchando Y a todo el que Al que cojamos Por delante Pensarán que La cifra nominal Es maravillosa Fabulosa Y que todo Y que todo Está yendo muy bien Y no es así Pero hay un elemento Muy importante De los De los informes publicados Especialmente De las previsiones De primavera De la Comisión Europea Que es Punto primero España Ya definitivamente Se quedó descolgada En el verano pasado ¿Os acordáis Cuando hablábamos De que Ojo con que El verano pasado Fue el punto de inflexión Estas fechas del año pasado Fueron el punto de inflexión Cuando nos descabalgamos De toda la tendencia europea Punto segundo Tenemos un problema Muy importante Desde el punto de vista De la inflación ¿Por qué? Porque como tenemos Un banco central europeo Que no va a hacer El más mínimo esfuerzo Por acelerar La subida De los tipos de interés Salvo que haya Una sorpresa muy grande En Alemania O en Francia En materia de inflación En los próximos meses Toda esa inflación Se está cronificando Y eso Es un problema De enorme magnitud Porque cuando en España La inflación se cronifica Es mucho más difícil Resolver ese problema Que en otros países Que tienen Por ejemplo Mercados más flexibles Setores regulados Más flexibles Donde hay más competencia Y donde hay mayor capacidad De poder reducir precios Y por último El otro elemento Que no es menor Es el de las cuentas públicas Cuando el propio Banco de España Pero también la Comisión Europea En sus números Dice Estamos ante un riesgo Muy alto De desestabilización De las cuentas públicas ¿Qué es lo que nos está diciendo? Lo que nos está diciendo No solo es que tengamos Unos números Malos Desde el punto de vista Del déficit público Porque venimos De un déficit grande Después de la pandemia El problema es que No tenemos Un plan B Para poder Atacar En el momento preciso Cuando los mercados Financieros Vuelvan a recuperar Como se están recuperando Las primas de riesgo Volvamos a tener Tensiones En términos financieros Y por mucho que tengamos Suspendida Un año más La aplicación Del pacto de estabilidad De crecimiento No es suficiente Para estabilizar En un momento de crisis A la economía española Ahora comentaremos Esa decisión Que parece que va a tomar La Unión Europea De añadir un año más A esta paralización De tal Y que eso son 25.000 millones Según cuentas que se han hecho Que España no tendría O sea Vamos a ver Voy a decirlo claramente Que Sánchez Se va a ahorrar El tener que hacer Un recorte De 25.000 millones Que es un poco Era mi teoría De por qué las cosas Iban a jorobar Si al final sale Yo voy a mantenerme firme Pero con menos posibilidades Claro Porque aquí la cosa era Es que Se va a tener que ajustar Esto se va a tener que ajustar Si ahora nos dan un año más No sé por dónde van a salir Las cosas Pero bueno Ya veremos Sobre las generales de la ley No Primero Semana durísima Para el gobierno Tú que estás ahí Más cerca de ellos Les ha caído Porque luego Parecen que no van con ellos Pero sí A mí sí me consta Que este pilotito Que tenemos aquí rojo Que es para cuando hablamos Pues en Moncloa Está encendido Oye Los datos de todas las encuestas Hasta el CIS de Tezanos Dice Oye Que nos estamos yendo Por el sumidero Y culpa de esto Lo tiene la agenda económica La política económica Tú no puedes presumir De tener 20 millones De puestos de trabajo De decir que vas a frenar La inflación Con el tope al gas Cuando tienes Un millón de familias Con todos sus miembros en paro Cuando tienes Más del 50% De los jóvenes en paro Cuando el trabajo Que se crea es precario Es decir Le falta sensibilidad Con la calle Al gobierno Especialmente A estas dos A la ministra de Hacienda Y a la vicepresidenta económica La estamos viendo Últimamente Pues como No están dando con la tecla Y creo que En el Congreso Lo veo yo todos los miércoles Vox Un partido Con el que yo no simpatizo Pero tampoco creo Que sea antisistema Está dando Con la clave Todos los miércoles Es decir Salga usted a la calle Y fíjese lo que le preocupa A los españoles Y a los españoles le preocupa eso Esa inflación que se cronifica Y que A mí la cesta de la compra Me ha subido un 5 o 6% Y a mí el sueldo No me ha subido un 5 o 6% Y yo no puedo pagar O a lo mejor tengo que quitarme De irme de vacaciones este año Elegir Eso es lo que está pasando Y bueno Y luego Esa falta de sensibilidad La vamos a notar Esta semana Os adelanto una cosa El lunes, martes y miércoles Sánchez va al foro de Davos Que es el foro Por excelencia económico Allí va en busca De inversiones extranjeras Hemos visto esta semana Como ha venido El emir de Catar Y allí va a buscar Más inversiones extranjeras Ahora hablaremos De las inversiones Del emir de Catar ¿Por qué? Que me parto yo ¿Por qué? Porque España No es un país Fiable Desde el punto de vista internacional Y nos comparan con Italia Y allí ven un hombre Que gobierna Que se llama Mario Draghi Que es fiable Y que no toma decisiones Y que no te cambien las reglas A la mitad de juego De partido Y entonces España Ahí sale en esa carrera Por eso también Pues el inversor Lo contaba la semana pasada España Pues Sánchez va por el extranjero Y dice Véngase a España Hace calorcito Pues el inversor Pues el inversor Se lo piensa dos veces Porque somos un país Que no termina De fiarse de nosotros Bueno entonces Si realmente Al final La Unión Europea Le da un año más De vida A Sánchez ¿Creéis que eso Es así? ¿Cómo se está contando? ¿O que Eso no quiere decir Que la Unión Europea No vaya a estar encima? ¿O que el ministro alemán No vaya a decir Oye Vais a subir Las pensiones El 7% O 12.000 millones O 15.000 millones ¿De dónde vais a sacar eso? O sea Quiero decir Que una cosa Es la teoría De que De que bueno De que Bruselas No vaya a ser exigente A la hora del 3% Y tal Pero de ahí A que nos deje En mano libre Que no sé No sé lo que pensáis vosotros A mí me parece Que aquí ya no es Solo la Comisión Europea Aquí los países También tendrán algo que decir Que son los que ponen la pasta Claro Hay que distinguir dos cosas ¿No? Por un lado El que se recupere O no Desde el punto de vista Por decirlo así Normativo El pacto de estabilidad Y crecimiento Y por tanto Que haya que Que Bruselas Habra procedimientos De déficit excesivo Que haya Planes de ajuste O sea Todo lo que es la dinámica Que ya vivimos Hace 10 años Eso es una cosa Digamos que exista Formalmente Esa petición Pero lo más importante Es la realidad Y la realidad Es que Durante todos estos años Se ha podido sostener Déficits Y deudas Altas Porque había Un prestamista A última instancia Que era el Banco Central Europeo Que compraba todo Y compraba todo De manera masiva Como ha pasado Hasta hace Cuatro días Que pasa Que ya el Banco Central Europeo Cierra el grifo Cierra el grifo En algunos casos Muy a su pesar En otros De alguna forma Pues diciendo Mira No podemos quedarnos Descolgados De lo que está haciendo Estados Unidos O lo que está haciendo Reino Unido Y entonces Tenemos que Actuar en consecuencia Pero Te quedas sin El principal Comprador De la deuda pública Española Eso que significa Significa que De nuevo Vas a tener que Convencer a los mercados Internacionales A los inversores Convencerles De la viabilidad De las cuentas públicas Españolas De la sostenibilidad De las cuentas públicas Y eso es una gimnasia Si me permitís La expresión Que España Dejó de hacer Desde los años 15, 16, 17 Es decir Ya dejó De por ejemplo De hacer de manera Muy activa Como hacía hace años Los road shows Con el Tesoro Con los diversos ministerios Para intentar Convencer al que Era el comprador Final De la deuda pública Española Que había que apostar Por esa deuda pública Y que no te subieran Los tipos de interés Ahora estamos En un momento Radicalmente distinto Durante todos estos años Hemos tenido La suerte Y también la desgracia De que el Banco Central Europeo Haya estado comprando Masivamente todo Ahora hay que volver A reactivar Esa confianza De los mercados financieros Porque hasta ahora ¿Quién ha comprado? Ha comprado Todo el mundo Porque sabía Que primero No había demasiadas Alternativas de inversión En materia de renta fija Y segundo Porque había un comprador Que le estaba comprando Siempre y en todo momento Que es el Banco Central Europeo Con lo cual Quitar O sea, quitar Esa carta Del Castillo de Naipes La carta Del Banco Central Europeo Es lo más importante En este momento Y es lo que Nos va a hacer ver Hasta qué punto Hay confianza O no Por parte de los inversores En la sostenibilidad De la deuda pública Entonces Haya pacto Estabilidad de crecimiento O no haya Se suspenda O sea, siga suspendido O se reactive Lo más importante Es esto Porque ya Por muchas declaraciones Que pueda hacer La Presidenta La Comisión Europea O por muchas declaraciones Que pueda hacer Cualquier otro Gobierno europeo Importante La última palabra La van a volver a tener Como pasó En la crisis De deuda Del año 2010 La van a volver a tener Los mercados financieros Yo creo que En esa credibilidad Internacional España Sale siempre mal parada Todo Comparado con Italia Pero es que Nos sitúan muchos Tú hablas con Grandes empresarios Y dices que Nos sitúan a nivel de Grecia Ojalá estuviéramos A nivel de Francia Vamos, estamos a años luz Todavía A mí me gusta Poner siempre el ejemplo Que te lo ponen Muchos economistas Que es que España Está con un respirador Asistido Está con respiración asistida Por parte del BCE Por parte de la Comisión Europea Y mientras Hay otros países Que estaban Con respiración asistida Pero que ya se están Quitando el respirador Y ya respiran Por sus propios medios Pero haciendo Haciendo Entonces cuando nos retienen Ese respirador ¿Qué hacemos? Pues bueno Yo creo que la ayuda A ver Es un balón de oxígeno Muy potente Que nos lleven un año más La suspensión De las reglas fiscales Es un balón de oxígeno Muy grande para Sánchez Y para prepararse mejor Pero creo que tiene Su letra pequeña Y la letra pequeña Es lo que comentábamos antes La leíamos en el mundo Esta semana Están muy atentos De lo que hacemos Y no sé si me dejas Comentar lo del IPC Las pensiones Eso Eso Es el principal temor Que hay en Europa Esta semana Yo he hablado con gente De Bruselas Y en todos los países Empezando por Alemania Pero siguiendo por Países Bajos Y los nórdicos Nos dicen Oye ¿Qué pasa con los españoles? Vamos a ver A dónde se va el IPC A final de año O en noviembre Pero podemos estar Hablando un 7% Vamos a subir las pensiones Un 7% Pues hay gente en Bruselas Que le ve dudas Incluso hay gente En el gobierno Que jamás lo va a reconocer Porque hay 9 millones Y medio de votos Que también dice Ojo Que a lo mejor Esto no podemos hacerlo Aunque esté por ley Aunque se haya pactado En el pacto de Toledo Por abrumadora mayoría Pero esto Nos va a traer cola Entonces Bueno Yo no presumiría mucho De sí o sí Voy a subir las pensiones Por el IPC Porque nos están vigilando de cerca Bueno Ya dijo el otro día Sánchez Que bueno Eso de las pensiones Ya si acaso Para luego de la Ver qué pasa con las andaluzas O sea que de momento Le quiere dar una patadilla Que le va a durar poco Porque las elecciones En Andalucía Son el mes que viene Ya cuando pase la OTAN Y tal ¿Qué va a hacer? Todo el verano Va a estar mareando la perdiz Luego llega octubre Y que va a estar mareando la perdiz Y tal Y sin presentar La segunda parte De la reforma Que digo yo Que algún día La tendrá que presentar Y ahí están Los autónomos Y ahí están Los topes De las cotizaciones Carmen 30 de junio 30 de junio Está comprometido Para presentar El 30 de junio Queda un mes y 10 días Yo creo que el 30 de junio Le va a dar otra patadilla A tal Pero va a llegar un día En el que ya no le pueda dar Más patadas A la cuestión Pero bueno De las pensiones Vamos a seguir hablando Porque claro Hay que oír A todos estos Decir que lo van a mantener Que lo van a mantener Y cuanto más veces Lo dicen Y más tal Más se nota Que algo van a tener que hacer Y ese va a ser O sea Ese asunto va a ser Fundamental Pero bueno Dejarme que os cuente Algo interesante Sobre la ciberseguridad Verán Todos sabemos Que vivimos En un mundo Cada vez más Hiperconectado La transformación digital Lleva tiempo Siendo una realidad Es un fenómeno Que afecta ya a todos A la sociedad A las instituciones A las empresas Y en este escenario Pues si no contamos Con unos hábitos Digitales saludables Una mayor presencia En la red Pues la verdad Es que nos hace Muy vulnerables Lo que sí está claro Es que la digitalización Ya no es una opción O sea En el caso de las empresas Es fundamental Es un camino Que hay que tomar No te puedes estancar Y además Son las pequeñas Y las medianas empresas Las más susceptibles De sufrir ciberataques Fíjense Que los datos indican Que el 70% De los que se producen En España Los ciberataques Son contra pymes Y que cada uno de ellos Tiene un coste promedio De resolución De 35.000 euros Imagínense Lo que es eso Para una pyme Bien Pues para ayudar A este colectivo Que lleve a cabo Esa transición digital Bien hecha y segura Bancos Santander Y Factum Han lanzado Ciberguardian Que es una nueva solución Para que las pymes Puedan defenderse De las amenazas Del mundo digital Y fortalecer La protección De su negocio Pues con la misma capacidad Prácticamente igual Que la que tienen Las grandes corporaciones Hoy para hablar De este asunto Contamos ya En el tele Al otro lado del teléfono Con José Antonio Castro Que es responsable De Ciberguardian Así que José Antonio Muy buenas tardes Muy bienvenido Buenas tardes Carmen ¿Qué tal? Y buenas tardes A todos los oyentes Muy bien Muchas gracias Oye cuéntanos un poco Qué es esto de Ciberguardian En qué consiste Esta unión Que habéis hecho Con Banco Santander Bueno La verdad que en tu introducción Lo que has descrito Sería lo que es La tormenta perfecta En primer lugar Algo que crece muy rápido Como es la digitalización De las empresas En 2022 Se espera que el tráfico En internet Sea igual Que la suma del tráfico En los 32 años anteriores Y una mayor digitalización Implica una mayor dependencia De las empresas De los datos En segundo lugar Has descrito algo Que es muy rentable Que es el cibercrimen El cibercrimen Tiene un retorno De la inversión Fantástico Por cada euro Que se invierte Se obtienen 5 de beneficio No sé si hay muchas empresas Que pudieran decir esto Yo te digo Es que el mal El mal siempre ha sido rentable Es un horror Pero es rentable Sí, sí, sí Y además está muy industrializado Es algo que está creciendo Muy rápido Sostenidamente De en torno a los 30-40% anual Y en paralelo A la digitalización Y en tercer lugar Nos encontramos Con una protección general Escasa Y una falta De concienciación notable Sobre todo En las pymes Más de un 99,8% De las pymes Creen que no les puede pasar A ellos Frente al dato Que has aportado Que el 70% De los incidentes Realmente afecta A las pymes Y lo que cuesta Que cuesta un pastón 35.000 euros Para una pyme Es vamos Yo que sé A lo mejor la facturación De medio año O más De hecho Las pymes Que sufren Un incidente Severo Hay un porcentaje Importante Que desaparecen A los seres El impacto Es grande Es impacto directo Económico Reputacional Operativo Impactos indirectos La verdad Que sufren Muchísimo En todo caso ¿Cuántas pymes Han acudido A vosotros Y cuáles son Qué es lo principal Que os demandan O qué Cuál es lo que Más le preocupa La verdad Que la acogida De este servicio Que he empezado A hablar Del mundo digital En general Y de la ciberseguridad Pero no te he contado Lo que es el servicio Pero la acogida Del servicio Ha sido francamente buena En primer lugar Por la colaboración De Banco Santander Que subvenciona Prácticamente Un 50% De la suscripción De por vida Y en segundo lugar Porque hemos aprovechado El lanzamiento De los fondos europeos De reestructuración Del kit digital Y a las empresas A las que aplican Esos fondos Es gratuito El primer año Con lo cual La avalancha De solicitudes Ha sido bastante grande La verdad Que estamos muy contentos Con la acogida De Ciberguardian Tanto en la sociedad digital Los profesionales Entre las empresas En general En el mundo De la ciberseguridad Era algo Que era esperado Un gap Se nos ha ido José Antonio A ver si le podemos Recuperar No Bueno pues Vamos primero con Voy a contarles La noticia De la semana De Telefónica Y ahora retomamos La conversación Con José Antonio Verán Los precios De los alquileres Se han disparado En toda España Están tocando máximos En algunas zonas Incluso en abril Alcanzó los 10,89 euros El metro cuadrado Al mes De media En el país Y eso sí En Madrid Y Barcelona Brutal En Barcelona La subida ha sido Del 18% Respecto a abril Del año pasado Y del 6,4% En Madrid Estos son datos De Fotocasa Claro la inflación Pues sí Es en general La principal causa De estos aumentos De precio Aunque hay que decir Que en Barcelona Además hay que añadirle Otro factor Que es el descenso De la oferta Debido a los constantes Cambios de normativa Esto ha empujado A los propietarios Obviamente a poner A la venta Sus casas Además aprovechando Que el mercado De compraventa Está absolutamente Al auge Fíjese que ya lleva 13 meses Al alza De hecho En marzo Se anotó Su mejor dato En 15 años En Economía para Todos La noticia De la semana Con Telefónica Bueno hemos podido Recuperar a José Antonio Estás ahí ¿Verdad? Sí Bueno Cuéntanos un poco Entonces Las pymes ¿Cuáles son Sus principales problemas? ¿Qué os demanda? Que lo cual Nos alegramos mucho De que vayan mentalizándose ¿Y cuáles Son sus mayores problemas? ¿Qué os traspasan A vosotros? Pues mira Para ser honestos Ahora las pymes Españolas están en el furgón De cola totalmente De la Unión Europea En cuanto a protección Como decía Falta concienciación La práctica totalidad De las pymes Piensan que no les puede pasar A ellos Lo cual implica Una laxitud O una relajación En la protección Las pymes En su inmensa mayoría No tienen personalidad Personal Especializado En seguridad Perdón Lo que demandan Es primero Que se reconozca Su importancia Y que sean tratados Como una gran empresa Y que además Todo sea sencillo Como decía anteriormente Las empresas Tienen cada vez Más dependencia De sus datos Desde las más industriales A las más tecnológicas Y los datos Son el objetivo De los ciberdelincuentes Ese es el principal problema Que sufren Las pymes Ahora mismo El robo O el secuestro De sus datos Yo las invitaría A las pymes A pensar A reflexionar Por un momento Qué pasaría Si perdían sus datos Durante un mes O para siempre Ese es el principal problema Que están sufriendo Ahora mismo Oye y una cosa Aparte de acudir A por supuesto A Ciberguardian ¿Qué tiene que hacer Una pyme Cuando sufra Un ciberataque? La verdad que Es complicado generalizar Porque los tipos de ataque Y las motivaciones Son muy diferentes Yo diría Un par de consejos Trabajos básicos Que casi Se aplican A cualquier situación Lo primero Que hay que hacer Es apagar los equipos Cuanto más tiempo Estén encendidos Los equipos Que creemos Que están siendo atacados La probabilidad Es que no actuamos De la misma manera Intentamos arreglarlo Nosotros Sin los conocimientos básicos O llamar a un amigo Que es habilidoso En eso de la tecnología Y esto lo que puede hacer Es que se agrave Es que se agrave muchísimo Luego ser discreto Y son de comportamientos Y eso nos ayuda mucho A las empresas Recordar que nos lo hemos dicho Que era dantesco Bueno entonces Ya no es solamente Lo que puedan estar diciendo Tanto Gentiloni Como la Unión Europea Con los mensajes Que os mandan A los periodistas Que vais por allí Y tal Sino que es que hay Las generales de la ley Que son Que o haces cosas O sea O haces una segunda reforma O una primera Porque la verdad Es que la primera No fue ninguna O esto de No hay problema El sistema de pensiones Es sostenible Aquí vamos a subir Las pensiones Lo que nos dé la gana No o sea O aumentan los años Del cálculo O tienes que trabajar Más años Y sube las Porque solo con subir Las cotizaciones A los de arriba No vas a conseguir Que esto se Se organice Entonces no sé Tú que estás ahí De verdad que les ves Que no van a hacer nada O sea En serio Podrían no hacer nada ¿Por qué? Porque podrían Llevarse un rapapolvo En el Congreso Esas cosas Hay que llevarlas al Congreso Y no tienen los números Para sacarse adelante Pero hay un deadline Que es el 30 de junio El 30 de junio Tiene que estar Definido Ese mecanismo Han troceado La reforma de las pensiones ¿Para qué? Para llevarse esos éxitos De yo vinculo Las pensiones al IPC Yo he aprobado Un mecanismo De gener... ¿Cómo se dice? De equidad Intergeneracional Que no es ni de equidad Intergeneracional Eso no existe todavía Ese... Y ahora Antes del 30 de junio Tiene que llevar La ampliación Del periodo de cómputo De la pensión Es decir Para que todo el mundo Lo entienda Es Te van a rebajar La pensión Porque vas a pagar Durante más años No sé si 35 Es la cifra En que están manejando O están... No lo sé Porque ahí Tienen que hacer todavía Malabares Para sacarlo adelante Y no sé si saldrá Y otra cosa es La reforma de autónomos Que muy pillos ellos Acuérdate Lo publicamos nosotros En la información No convocaron Nuestros amigos de ATA A Lorenzo Amor Y negociaron con los sindicatos Solamente Pero claro Negociaron con la patronal Es que no vale No vale, ¿no? Entonces bueno Pues esas son dos reformas Que yo veo complicadísimas Que salgan La negociación está muy dura Y el destope De las cotizaciones altas Bueno Eso probablemente Si tenga números Para sacarlo Porque eso Esquerra, Bildu y compañía Estarán de acuerdo Pero Estas dos cuestiones Yo las veo muy difíciles Y eso tiene Una rémora Que es Si no aprobamos eso Bruselas No recortará Los fondos europeos Por lo tanto Mucho cuidado Que escribas Es el que más difícil Lo tiene Vamos a ver Hay mucha Hay más gente En esta casa Que eso De que Europa Se ponga a recortar Que eso No se lo cree No sabemos Si al final Realmente Nos mandarán el dinero O no Porque otra cosa Que podíamos decir Es oye ¿Para qué os vamos A mandar dinero Si luego sois incapaces De ejecutarlo? Porque es que Vamos a ver Que levante la mano La pyme La empresa La tal Que haya recibido Todo el dinero Que han dicho De los vertes Y de los tal y cual O sea ¿Eso dónde está? Si es que no está Si es que con los propios datos De Hacienda Creo que no está Ni el 4% De los PERTE Ejecutado No porque además Tened en cuenta Que si yo no recuerdo mal Fernando Nos lo puede decir Con más precisión Todavía no está No se ha completado El trámite parlamentario De aquel famoso decreto Un año Y tres meses después Que iba a regular La transmisión De los fondos Que iba a regular Los mecanismos Por los cuales Los ministerios Las comunidades autónomas De toda la articulación De cómo se podía hacer Poder hacer eso Entonces Quiero recordar Que eso La tramitación parlamentaria Después de Muchísimas enmiendas Que se han ido presentando Y que se han ido Ampliando plazos Todavía no tenemos Entonces ¿Qué se ha hecho? Se ha empezado Por la parte fácil ¿La parte fácil cuál es? Una es la del Para simplificarlo mucho Y que todos nos entiendan Es la del plan E O sea Hacer cositas Por parte de la administración pública Con licitaciones Concesiones Pequeñas Y distribuidas En las diferentes Administraciones Y luego Algunas cosas Donde Algunos organismos Que ya tienen experiencia Con convocatorias Europeas Cofinanciables Como es el caso Por ejemplo De red.es Y el famoso asunto Del kit digital Para las empresas Entonces Quitando cosas Donde ya hay una experiencia De años Y donde ya Se han hecho Cosas de este tipo El resto está Absolutamente Sin ejercicio Es que Fernando ¿Cuántas veces Nos han anunciado Los PERTES? Bueno Ahora la semana que viene Va otro PERTE El PERTE del automóvil El PERTE del agroalimentario El PERTE de no sé qué El PERTE de la semana que viene El PERTE de tal O sea Eso a Sánchez se le da fenomenal Sale Anuncia Pero luego Eso no está en ningún sitio No, no, no está Por eso Dice El PERTE del automóvil Bueno, vale La fábrica de esto De Sagunto Que a lo mejor Que es en el 25 ¿No? Sí Que tampoco está claro La de baterías La de baterías Esta semana nos va a anunciar El PERTE de los microchips Que nosotros ¿Eso qué es lo que? Bueno, nosotros hemos hecho Una investigación en el periódico Y está muy bien Pretenden movilizar 11.000 millones Pero es que Francia, Alemania Italia y Austria Nos llevan años de delantera En esto, ¿no? Y tienen empresas súper potentes Entonces, bueno Pues no quedan más Que mensajes propagandísticos Yo dudo de que esto De algún voto Yo creo que a la gente En la calle Lo que le importa Es que le subió A la compra Y que el PERTE le da igual Cada vez que hace así Con la manguera Se iba a decir una Hay un problema Y solo hace falta Hablar con los empresarios Para ver que esos Millones de los fondos europeos Que le venían como agua de mayo Pues no llegan No están llegando Claro que no Y no llegan ni siquiera Porque una posibilidad Era Que el propósito inicial De que fundamentalmente Fueran pymes Las que recibían el dinero Pues decir Bueno, pues ese objetivo inicial No se cumple del todo Pero que sean grandes empresas Las que además Con su mecanismo De movilizar proveedores Que todos son pymes Pues a partir de ahí Llegar el dinero Pero tampoco ha sido así O tampoco está siendo así Y probablemente tampoco Va a ser en los próximos meses Entonces Ahí desde luego El reto es mayúsculo Pero concretamente En el caso de pensiones Uno de los datos clave De todo este asunto Es que Por mucho mecanismo De equidad intergeneracional Que hay que echarle morro Llamarle Equidad intergeneracional A una subida De 20 puntos básicos A las cotizaciones empresariales Esto es a lo que han llamado Equidad intergeneracional Que no se parece nada Al mecanismo Equidad intergeneracional Que venía En la reforma De pensiones Del 13 Y lo que se hizo También en el 9 Que es Ajustemos por la esperanza De vida Ajustemos por La prolongación De la vida De las personas Del ciclo Del ciclo de vida Pero Hay un dato Que es especialmente importante Estamos a punto Lo vamos a superar En breve Los 150.000 millones De euros De gasto En pensiones Contributivas ¿Eso qué significa? Significa que ya estamos Gastando más Que ingresamos En la parte Contributiva Estrictamente Contributiva Dejando Vamos a quitar Todo eso Que ya Estamos las cuentas En regla Pues no Y por esas Tampoco Entonces Incluso Aunque subiesen Las cotizaciones Tendrías que subir En torno A 3-4 puntos No décimas Puntos Las cotizaciones A la seguridad social Para poder Llegar A esa cota Del gasto En pensiones Contributivas Y el riesgo Es que en los próximos Soto en el próximo año Ese gasto Aumenten otros 25.000 millones De euros Porque si lo que hacemos Es subir Por IPC Un IPC Del 6-7% Este año Y el año que viene Tampoco va a seguir Aflojando Suficientemente La inflación Tenemos un gasto Extra En torno a 25.000 millones De euros Dos puntos De PIB Y eso significa Que estamos colocando El gasto En pensiones Contributivas En el entorno De los 170-175.000 Millones De euros Con eso Es el punto De hacer Inviable El sistema Público De pensiones Pero desde el punto De vista Contable A día de hoy No ya Ni siquiera Futuro Sino a día de hoy Ya, ya, ya Bueno ¿Quieres añadir algo Sobre este asunto O nos vamos Al Catar? Que me encanta Simplemente que Bruselas Yo discrepo De estos amigos De esta casa Que piensan Que Bruselas No está vigilando Bruselas Nos tiene Vigilancia Intensiva Nos envía Aquí de vez En cuando Llamamos Lombres de negro Llamamos Emisarios No vamos A aclarar La vigilancia Puede ser Aquí lo que Muchos compañeros Aseguran Es que tú Vigila Pero no Pero ¿Dónde está El papel Que exija España? ¿Sabes? O sea No yo te vigilo Y te mando mensajitos No, no Te obligo Te obligo A que hagas esto No es Estoy mirándote Que tal Que guapo eres Sánchez Que de vez en cuando Viene FonderLegend Y le da un atalio Está todo firmado Hay un papel Sí, sí Pero luego Lo firmado Luego hay que venir Y decir Oye, que no estás cumpliendo Lo firmado Que lo cumplas No, el acuerdo De los fondos europeos Es bien claro Si usted no cumple Un hito Le suspendo Inmediatamente La transferencia De fondos Y le pido explicaciones Y si esas explicaciones Al cabo de tres meses No me convencen No son las adecuadas Empiezo a recortar Los fondos europeos Está por escrito Sí, sí Pero ahora falta Que como el hito No se va a cumplir Porque no han hecho nada Es que yo no sé Cómo les han dado Dos veces dinero Porque ¿Dónde están los hitos Que han cumplido? Si no han cumplido Ningún hito El primer hito es La reforma de las pensiones Que es No hago nada Nada más Que encima les digo A los pensionistas Que les voy a subir Con el IPC Eso fue todo Y te dieron 9.000 millones La reforma laboral Que al final Es una cosa semántica Porque has cambiado Temporales Por fijos discontinuos Que quedará muy bonito Pero digo yo Que alguien habrá en Bruselas Por muy tecnócratas que sean Alguien que haya dicho Oye, pero ¿A quién queréis engañar? Y además Luego no se miran las cifras No se miran Que el 60% Es a tiempo parcial O sea Quiero decir Que Europa Además de ser Vigilante No sé Anda que no tiene gente Para mirar La realidad De cada país Y ver si realmente Le puedes dar Otros 12.000 millones Para nada Porque además Dices A ver ¿Dónde los habéis invertido? Los anteriores Pues si todavía no habéis invertido Los anteriores Ni ejecutado ¿Para qué quieres más dinero? Si no sabes ejecutarlos Bueno, por eso precisamente No sé Yo tengo muchas dudas No, pero precisamente Lo que está pasando Es que el calendario De pagos Pactado En los documentos En los documentos Que se firmaron El calendario de pagos No se está cumpliendo ¿Por qué? Porque no hay nada Que presentar Es decir Se desembolsaron Las dos primeras cantidades Bueno, pero dos primeras Que fueron 9.000 y 12.000 ¿No? 9.000 y 10.000 Sí, 12.000 La más potente Y entonces Ahora Entonces El pago El pago correspondiente Al primer trimestre Del año Del año De este año 2022 No se ha hecho Estaba firmado Entonces ¿Qué ocurre? Que ahora En los próximos meses Vamos a ver de todos Es decir Hay que Hay que dar Digamos tiempo Porque vamos a ver de todos Teniendo en cuenta Que en este momento Tristemente A diferencia de En sus tiempos Hace 10 años Todos los gobiernos europeos Incluso a lo mejor El propio Macron Si pierde O si no gana Sufidentemente Las elecciones legislativas Son gobiernos Son gobiernos muy débiles Con debilidad Muy parecida A la de Sánchez En España Y la persona Que más debilidad Política Tiene Con mucha diferencia Con respecto Al resto De los ejecutivos europeos Es la señora Presidenta Von der Leyen Presidenta De la Comisión Europea Es igual de débil Políticamente Igual falta de criterio Igual falta absoluta De determinación De decisión De poder A la hora De imponer a los países Lo que tienes que hacer Por la vía semántica La que sea O sea Por ejemplo No es de recibo Que esta semana Lo que se haga Sea un comunicado Y se pretenda poner en marcha Por todo esto Es improvisación Es decir En la Comisión Europea Esta que tenemos ahora mismo Tenemos mucha improvisación Y esta semana Se ha presentado algo Que es una enmienda A la plana A toda la política Que se ha hecho En los últimos años En materia de energía Ya, ya, ya El carbón y la nuclear Que es Oiga, señores No, no Han tirado ustedes Las chimeneas De la central De Andorra Que se tiraron Hace unos días Paren No lo hagan O sea La de puentes en Coruña No, no la cierren Entonces El problema Es que A día de hoy Tenemos una Comisión Europea Tan falta de criterio De criterio político Porque el criterio técnico Lo tienen sus funcionarios Y la gente de atrás Que eso es Como dice Fernando Yo también estoy muy de acuerdo Estos son los que están vigilantes Estos son los que tienes Que batirte el cobre con ellos Todos los días A la hora de presentar los números Pero políticamente La Comisión Europea Tiene una debilidad enorme Y gracias a eso Eso es lo que está aprovechando El gobierno español Para hacer cosas como Vender como un gran logro La excepción ibérica ¿Dónde está? Que es una cosa verdaderamente No, todavía no está Encima Vamos a ver Que no va a estar O sea Que van a pasar los meses Y eso No estará presente Igual que el año pasado En septiembre Cuando dijeron Vamos a Cuando se aprueba el decreto De Vamos a confiscar Los beneficios caídos del cielo De las eléctricas famosos No se ha producido jamás Porque ni hay el criterio técnico Ni hay el criterio político Para hacerlo Entonces Ese es nuestro problema Nuestro problema no es De que O sea Nos están vigilando Por supuestísimo Y hay que estar muy presentes En los próximos meses De cómo la Comisión Europea Con Fondo Vayan Avanzando los acontecimientos Será más consciente De lo que está pasando en España Sí, pero hay países Que no nos van a dejar pasar ninguna Porque el famoso tope al gas Fue tan complicado de conseguir Por los de siempre Los nórdicos Países Bajos Alemania Que es de la familia de Sánchez Pero nos tiene No, pero está el liberal ahí Que es el que manda Entonces Bueno Yo no veo tan Tan difícil Bueno, el tope del gas Que no está Tope del gas Ni está ni se le espera De momento Ocho semanas ya Por eso ya van ocho semanas Y luego ha venido El emir de Qatar Que se le ha recibido Como si fuera un país Vamos De nuestro entorno Que hay que echarle O sea Un gobierno que está todo el día Con los derechos humanos Con los homosexuales Como hay que estar Con las mujeres Con no sé qué Y recibe a este Y le da hasta la cruz Isabel la Católica Bueno, es igual El caso es Que dice que va a invertir Pero claro Tú que lo has Seguro que lo has seguido Más de cerca Yo tengo entendido Que esas inversiones Son en empresas Que previamente Va a regar El gobierno Con fondos O con lo que sea El caso es que Esos cuatro mil Y pico millones Que por cierto Para la pasta que tiene Me parece una broma ¿No? Me parece Me parece Calderilla casi Calderilla para el de Qatar Y luego Lo de la Que nos va a dar más gas Eso es a partir del 25 Sí Y es Y le damos la gran cruz De la Isabel la Católica Le damos de comer De cenar Le ponemos la alfombra roja Y al final Dices Pues si tampoco para tanto No está especificado En qué van a ser O Si está especificado Porque es en energías renovables Bueno Sabemos que es el Principal accionista De Iberdrola ¿No? Por ejemplo El Fondo Sobrano de Qatar ¿Dónde están las nuevas Frescas inversiones En la confianza en España? ¿No? Claro Vas a invertir en cosas Que ya están funcionando No sabemos O que saben Que va a tirar O que el gobierno Va a meter ahí dinero Joder Así también invierto yo Pero si coincido En que esta cantidad De cuatro mil y pico millones Es para ellos calderilla Por favor Que ellos van a Estados Unidos Y desembarcan con cien mil millones Si hace falta ¿No? Es que Pero Si tengo esa sensación De que Sánchez Tiene que buscar en el extranjero Lo que no tiene en España Insisto Me voy a anticipar Lo que va a pasar esta semana Pero vamos a verle Cómo intenta vender España Como un país atractivo Para invertir en Davos Cuando lo que hay que hacer Es reflotar La empresa española Cuando lo que hay que hacer Es ayudar a las pymes Que está muy bien Que vengan los cataríes Con cuatro mil ochocientos millones Pero eso no va a ayudar A la pyme De esta que hemos estado Hablando tanto en este programa A salir del hoyo En el que está Al autónomo A salir del hoyo En el que está Entonces Ya haremos recuento Cuando vuelva de Davos Y le seguiremos la pista A ver A cuántos inversores Ha convencido en Davos De que venga a España A meter dinero Tengamos en cuenta Que los fondos Fondos cataríes Y también en general De los países árabes Fueron los más perjudicados Cuando se recortó De manera retroactiva Las primas a las renovables En 2010-2011 En aquellos años A día de hoy La prueba de confianza De la inversión extranjera Siempre la tenemos En que no hagan Lo que se llama Inversión en cartera Que es básicamente Cuando tú Haces una inversión En un país Adquieres empresas Por debajo Del 10% De su accionariado La clave Está siempre La inversión directa Que es cuando Compras Más del 10% De una empresa Estableces una sede Permanente Haces planes De inversiones A futuro Eso es lo que falta Es decir Especulador ya tenemos Todos los que queramos Y más Gente que te vaya a meter 2.000 3.000 4.000 Millones Todo eso está muy bien Pero son inversiones Inversiones en carteras Inversiones volátiles Que tan pronto Pueden estar Como se pueden ir Y luego hemos tenido Que acudir al Qatarí Porque hemos fastidiado Al argelino O sea que aquí también Claro No tenemos plan Hacemos las cosas Venga Sin pensar en los daños Colaterales En qué consecuencias Tiene eso Y al final te encuentras Con que Argelia Te está recortando El suministro Aparte de subirte Los precios ¿Por qué? Pues porque no tuviste En cuenta Cuando le diste Todo Todo en la vida Tiene un Tienes que hacerte Siempre un plan Y todos tus actos Tienen consecuencias Entonces No hay nadie En ese gobierno Con los mil asesores Que tiene Todos cobrando una pasta Que haya dicho Oye pero espera un momento Vamos a ver Es que si le damos El Sáhara Es que no sé qué Aquí Argelia No va a quitar El otro tal Y al final vamos a tener Que recurrir a quién Ah pues no hay plan Oye pues que venga Al qatarí este A ver si le convencemos Ya en el 25 A lo mejor Ya Todos muertos A bien con el tope del gas A lo mejor en el año 25 O luego Cuando pase El verano que viene Que ya tampoco hay necesidad De calefacción En fin Es que es todo así Sí es una política Pero a quién va a convencer Este chichiflautas Ahí en Davos Vamos Ni que fueran idiotas Los que van a Davos Internamente tampoco se explica Y por cierto El tope del gas Tampoco es la panacea Porque lo que se está debatiendo Ahora es un tope europeo No ibérico Imagínate Ahora ya la isla Es Europa O sea es que Y vino el tío y dijo He conseguido aquí la mundial Bueno en fin Suena Chopin Lo vamos a seguir esta semana Ahí contigo En la información seguro A ver cómo se pasea Sánchez Por allí Por Davos Que habrá que verle ¿Eh? Con el pantalón estrecho Te iba a decir por la nieve Pero no creo que en mayo Quede mucha nieve Venga Fernando Gracias Chao Buen fin de semana Javier Buen fin de semana A los mandos técnicos Como siempre Víctor San Román Naya Pertusa En la producción Y gracias también Compañeros de Televisión Libertad Digital Televisión Que ya saben Que lo pueden ver ahora El programa En cuanto acabemos A las 3 de la tarde Gracias por estar ahí Siempre Por su confianza Tengan buen fin de semana Y nos vemos el próximo sábado Nos vemos Y nos oímos El próximo sábado Aquí en Economía para Todos Economía para Todos Con Carmen Tomás